Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al viaje que realizaremos por las noticias alrededor del mundo. Les acompaña Alejandro Ramírez y estamos listos para iniciar nuestro programa Es Noticia Mundo. Acompáñenme. Iniciamos con uno de los hechos más comentados de la semana. Se trata del despido del ahora exdirector de la Oficina de Investigaciones Federales de Estados Unidos, conocida internacionalmente como el FBI, a quien el presidente estadounidense Donald Trump cesó del puesto mientras estaba a cargo de investigar los posibles lazos de la campaña del ahora mandatario con Rusia. Esto durante la contienda electoral. Por sorpresa y a través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump ha informado de la destitución del director del FBI, James Comey. Un despido que se produce después de que Comey asegurara ante el Congreso la semana pasada, de manera errónea, que Juma Bedín, antigua asesora de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, había reenviado cientos y miles de correos electrónicos, algunos de los cuales contenía información clasificada, al ordenador portátil de su marido, unas afirmaciones que resultaron incorrectas. Algunos demócratas y la propia Clinton han culpado a Comey de su derrota en los comicios por volver a elevar dudas sobre su manejo de la información, a pocos días de la cita electoral del 8 de noviembre, en la que se impuso finalmente el republicano Donald Trump. En su comparecencia ante un comité del Senado, Comey aseguró sentir náuseas al pensar que su investigación a Clinton pudo impactar en el resultado de las elecciones, pero defendió su decisión de reabrir las pesquisas cuando quedaban tan solo 11 días para los comicios. Ahora el FBI busca un nuevo director, tras un despido que se ha basado en recomendaciones, según afirma la Casa Blanca, del vicefiscal general Rod Rosenstein y el fiscal general Jeff Sessions. Y fiel a su estilo de enviar mensajes a través de Twitter, el presidente Trump utilizó esta plataforma para amenazar a James Comey respecto a la posible divulgación de grabaciones de las conversaciones que tuvieron antes de ser despedido como director del FBI. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza al exdirector del FBI, James Comey, al que despidió el martes con que no se le ocurra filtrar a la prensa las conversaciones que mantuvo con él. A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a hacer filtraciones a la prensa. La amenaza de Trump a través de su perfil en Twitter se produce después de que personas cercanas a Comey indicaran a la prensa que es imposible que el exdirector del FBI le confirmara al presidente que no estaba bajo investigación por posibles vínculos con representantes del gobierno ruso que intentaron interferir en el resultado de las elecciones. En la carta con la que Trump notificó el despido inmediato a Comey, el mandatario agradecía al hasta entonces director del FBI que le hubiera confirmado hasta en tres ocasiones distintas que no estaba bajo investigación en el caso de la posible coordinación de la campaña del republicano y representantes del Kremlin. Esa posibilidad implicaría que Comey incumplió las normas de la institución que dirigía que prohíben discutir investigaciones en marcha con personas implicadas o con intereses en la misma. Y los senadores estadounidenses buscan que la investigación de posibles nexos con Rusia durante la campaña electoral de Donald Trump avance a pesar de la destitución de James Comey como director del FBI, por lo que pidieron al nuevo director interino que informe a la comisión encargada de cualquier intento de obstruir el proceso de las pesquisas. Expresando preocupación sobre el futuro de la investigación del FBI acerca de los posibles nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y el Kremlin, senadores demócratas y republicanos interrogaron al director interino de la agencia, Andrew McCabe. ¿Se compromete usted a informar a esta comisión sobre cualquier esfuerzo para interferir en la investigación que lleva a cabo el FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña de Trump? Absolutamente lo hago. El senador republicano Marco Rubio pidió saber si el despido de James Comey ha afectado las investigaciones y proyectos que lleva a cabo el Departamento Federal de Investigaciones. De forma simple, señor, no se puede impedir que los hombres y mujeres del FBI hagan lo correcto. Protejan al pueblo estadounidense y respeten la constitución. Tras expresar confusión sobre las razones del despido de Comey, el senador Martin Heinrich preguntó a McCabe si Comey había perdido la confianza y el apoyo de su equipo. Somos una organización grande, somos 36.500 personas en este país y el mundo. Tenemos una gran diversidad de opiniones respecto a varios asuntos, pero con confianza puedo decirle que la mayor parte de nuestros empleados tenían una profunda y positiva conexión con el director Comey. McCabe también aseguró a la senadora Kamala Harris que los documentos y dispositivos de Comey que podrían contener información o evidencia relacionada a investigación sobre Rusia se encuentran en un lugar seguro. Y a la senadora republicana Susan Collins le respondió por otro lado sobre los recursos con los que cuenta la organización para esa tarea. Típicamente no solicitamos recursos para un caso individual y como mencioné antes, creo firmemente que tenemos los recursos adecuados para la investigación sobre Rusia. Independientemente de lo que suceda con la pesquisa del FBI, los líderes de ambos partidos en la Comisión de Inteligencia del Senado aseguraron en rueda de prensa que esa investigación seguirá en marcha. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Seguimos en nuestro repaso de la información internacional de la semana tras una breve pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Es Noticia Mundo y si recién nos sintoniza, acompáñenme en el viaje a la información internacional de la semana. Líderes políticos, empresariales y representantes de la sociedad civil del hemisferio se reunieron en Washington para analizar los desafíos de la región y establecer los mecanismos para convertir el continente en un lugar más seguro y próspero. La prosperidad de la región es la prosperidad de Estados Unidos. Ese fue el mensaje central del Departamento de Estado en la 47ª Conferencia de las Américas en la que Francisco Palmieri, el secretario de Estado adjunto, delineó las prioridades de la administración Trump para el hemisferio occidental. Sobre la situación en Venezuela, el funcionario expresó preocupación por la continua represión y llamó al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con la constitución de su país. Hemos tomado medidas formales para abordar la situación en Venezuela, pidiendo reuniones a nivel ministerial. Aun cuando el régimen venezolano ha anunciado su intención de retirarse de la OEA y reescribir la constitución venezolana para mantenerse en el poder, todos sabemos que la solución a los problemas de Venezuela no es menos democracia, sino más democracia. Para hacer frente a la crisis venezolana, el senador republicano Marco Rubio, uno de los oradores invitados al evento, recalcó la importancia del liderazgo estadounidense en la defensa de sus valores democráticos. El mensaje presidencial y el liderazgo son críticos y necesarios para revertir la percepción en la región de que Estados Unidos es más duro con sus aliados que con sus adversarios. Y espero que finalmente empiece a presionar al gobierno de Maduro para que cumpla sus propias leyes, celebre elecciones, reconozca su asamblea nacional y respete los derechos de su pueblo. A fin de cuentas, la solución para Venezuela está en la próxima elección. Ambos funcionarios también expresaron preocupación por la falta de compromiso en materia de derechos humanos por parte del gobierno cubano. El secretario de Estado adjunto indicó que la política actual de Estados Unidos hacia la isla está en proceso de revisión y aunque no adelantó detalles, sí dijo que prevé cambios importantes. En proceso de renegociación también se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, según indicó el secretario de Comercio, Wilbur Ross. A estas alturas nos estamos enfocando en la sustancia más que en la forma, pero cuando nos acercamos a las negociaciones comerciales, nuestra primera prioridad deben ser nuestros vecinos cercanos. Próximamente emitiremos una notificación de 90 días al Congreso sobre nuestra intención de iniciar formalmente las negociaciones con nuestros socios del TLC. Por su parte, Brian Winter, el vicepresidente del Consejo de las Américas, destacó que la región ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos para convertirse en un socio clave. En el pasado era como que Estados Unidos y Washington siempre estaban tratando de dar órdenes para la región y se ve que eso ya no es aceptado y para mí es muy bienvenido ese cambio. Y un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos agrega importancia a las acciones humanas que junto con sequías y desastres naturales pueden causar inseguridad alimentaria y hambruna. Estos refugiados sirios en el Valle de Beka no están aquí solo por la violencia que ha envuelto su país, están aquí en busca de comida. Debido a la crisis y el conflicto, las personas tienen que moverse, tienen que encontrar comida y cuando no pueden encontrar comida, van a ir a donde necesiten. Y por eso tienen migración, personas moviéndose en millones. Y solo de Siria hay más de 5 millones de refugiados que han salido del país. Otros 6 millones son desplazados internos, abandonando su hogar primordial porque tienen que ir donde hay seguridad y donde hay comida. Un nuevo estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos afirma la noción de que la falta de alimentos causada por el conflicto, así como la sequía, impulsan los movimientos de refugiados. Por cada 1% de aumento en la cantidad de inseguridad alimentaria, casi el 2% de una comunidad estresada saldrá en busca de comida y cada año de conflicto dentro de un país obliga a 1.4% de cualquier población a huir. África Oriental, al borde del hambre masiva, ha visto años de sequía y de conflicto. Solo en Sudán del Sur, 2 millones de personas han sido expulsados de sus hogares en busca de alimentos. Solo veo problemas y destrucción, lo que queda se desmorona con las lluvias. El Programa Mundial de Alimentos dice que más de 200 millones de personas en África no tienen suficiente comida. Henry Llanos, Voz de América. En Francia, el presidente electo Emmanuel Macron participó en su primer acto oficial tras ganar las elecciones y realizó junto a François Hollande un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Macron homenajea a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en su primer acto oficial. Bajo el arco del triunfo parisino, Hollande recibió con una sonrisa y un apretón de manos al que fue su ministro de Economía entre 2014 y 2016, antes del traspaso de poderes que tendrá lugar este fin de semana. Ambos escucharon solemnemente la marsellesa, el himno oficial de Francia, y depositaron una corona de flores en la tumba del soldado desconocido, en homenaje a los millones de soldados que dejaron su vida en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Macron, que tomará posesión del cargo de jefe de Estado posiblemente el próximo 14 de mayo, escuchó así, con los ojos cerrados, Le Chant de Partisan, canción emblemática de la resistencia francesa ante la ocupación nazi. El exministro, que a sus 39 años será el presidente más joven de la República Francesa, venció en los comicios anoche a la ultraderechista Marine Le Pen con dos tercios de los votos, en unas elecciones con una alta abstención y con un elevado porcentaje de votos blancos y nulos. Moon Jae-in venció en las primeras elecciones adelantadas llevadas a cabo en Corea del Sur, después de que su exmandataria Park se viera involucrada en un sonado caso de corrupción llamado La Rasputina. Moon Jae-in inició su mandato de cinco años como décimo segundo presidente de Corea del Sur, pocos minutos después de ser proclamado oficialmente vencedor en las elecciones presidenciales por la Oficina de Gestión Electoral Surcoreana. Moon, de 64 años, comenzó su mandato inmediatamente después de que la Comisión Electoral Nacional, NEC, confirmara su victoria a las 8 de la mañana, hora local, y antes incluso de jurar el cargo en una ceremonia programada para el mediodía en la Asamblea Nacional. En su primera tarea como nuevo jefe de Estado, Moon recibió un informe telefónico del jefe de Estado mayor, el general Lee Seung-jin, al que aseguró que no hay problema en la postura defensiva del país, según declaraciones recogidas por John Hap. Moon también asumió el control de las Fuerzas Armadas y tiene previsto reunirse con los líderes de los partidos de la oposición con escaños parlamentarios, una vez jure el cargo. El político liberal obtuvo el 41,1% de los sufragios en los comicios del martes, frente al 24,03% del conservador Hong-jong Pyo, en la que supuso la mayor brecha de votos de unas elecciones presidenciales desde que el país asiático comenzara su etapa democrática, en 1987. Las del martes fueron las primeras elecciones adelantadas para elegir presidente en este país, a raíz de la destitución que el Constitucional hizo a su antecesora, Parque Hong-je, por su implicación en el caso de corrupción de la Rasputina. Hacemos una escala en nuestro viaje alrededor del mundo y al regresar, las noticias más importantes de la crisis política en Venezuela ya volvemos. Gracias por acompañarnos en nuestro resumen semanal de las noticias internacionales más relevantes. Ahora, en Venezuela, autoridades y políticas de América advirtieron sobre el riesgo de la elevada tensión, en busca de un aumento en la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro para solucionar la crisis que atraviesa el país. La fortaleza de la presión internacional se pone a prueba a juicio de los participantes del Foro de la Libertad en Miami. Autoridades electas y activistas políticos de 15 países afirman que la crisis de Venezuela se ha vuelto insostenible. De manera que la situación de Venezuela ya merita definitivamente mayor intervención de los países, mayor intervención de los gobiernos, no solamente de la región sino de todo el mundo. Alfredo Serrano es diputado ecuatoriano. Su opinión coincide con la apreciación de Paula María Bertol, quien es secretaria de Relaciones Parlamentarias y Gabinete del Gobierno de Argentina. Ella enumeró los problemas de fondo de la gobernabilidad venezolana. Creemos que hay todo tipo de violaciones, creemos que no están viviendo en un Estado de Derecho con división de poderes. Bueno, quisiéramos que esto termine ya. Nosotros también teníamos un gobierno repleto de populismo y pudimos salir adelante. Nuestro mensaje desde la Argentina, el presidente Macri lo ha dicho muchas veces, es alentar a los venezolanos a que salgan adelante. Por su parte, Marco Solares, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, recordó que este tipo de inestabilidad sociopolítica se ha repetido en otros escenarios. Claro, ha pasado en otros países y no solamente aquí en América Latina, sino ha pasado en otros países en Europa, ha pasado en África, ha pasado en un montón de lados. Acuérdense de Haití, acuérdense de Perú, acuérdense de un montón de lados donde ha pasado esto. En el evento estuvo presente Carlos Berrizbeitia, diputado opositor venezolano. Desde el foro mencionó una de las razones por las que la convocatoria a la constituyente en su país no cuenta con legalidad. Hay que preguntarle al pueblo si está de acuerdo para cambiar la constitución. Ese paso tan importante ellos lo están poniendo a un lado. Es decir, es importante que se sepa que el llamado a la constituyente Maduro es un fraude a la constitución, es un fraude a la democracia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y tras versiones confusas sobre el estado de salud del líder opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori logró que finalmente le permitieran visitarlo en la cárcel, para confirmar que está en buenas condiciones físicas y que ignoraba los movimientos y protestas contra el gobierno. Luego de 35 días sin poder verlo, Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, visitó la prisión de Ramo Verde a su marido y aseguró que se encuentra en buen estado de salud, luego de una serie de informaciones que aseguraban había sido trasladado a un hospital. Y me dijo, estoy bien y estoy vivo y estoy fuerte y estoy bien. Tintori confirmó que López grabó la fe de vida que difundió el gobierno esta semana a través del canal del estado, pero aseguró que su mensaje fue editado para omitir las críticas del opositor por la situación de aislamiento en la que supuestamente se encuentra. De acuerdo con Tintori, los 35 días sin visita fueron una decisión del gobierno de Nicolás Maduro para impedir que López se enterara de la ola de protestas que sacude la nación desde el primero de abril pasado y que ha saldado con 37 muertos y más de 700 heridos. El opositor, considerado un preso político por la oposición venezolana, fue acusado de iniciar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, suceso que dio inicio a una ola de protestas en el país que dejó un saldo de 43 muertos y cientos de heridos. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se reunió con el mandatario peruano para tratar la crisis en su país, pero el presidente Kuczynski afirmó no querer interferir en asuntos internos de otros países. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió hoy en el Palacio de Gobierno de Lima al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges. Tras una hora de reunión, los dos políticos ofrecieron una rueda de prensa conjunta, en la que el mandatario peruano fue enfático con su posición sobre Venezuela. Es fundamental que los países de América, de norte a sur, apoyen en Venezuela el bienestar de su pueblo, que haya una ayuda humanitaria, no solo material, sino también psicológica, democrática. Nosotros no tenemos ningún deseo de interferir en los asuntos internos de otros países, que quede eso bien claro. Más temprano, el parlamentario venezolano visitó el Congreso peruano. Allí reiteró su rechazo a la constituyente propuesta por Nicolás Maduro y pidió que se cree una coalición de países que quieran ayudar a recuperar la democracia en Venezuela. La propuesta con la cual vengo al Parlamento y la propuesta con la cual quiero conversar esta tarde con el presidente es que sea parte de un grupo que lidere en este momento a los gobiernos de la región para que se imponga en Venezuela democráticamente una agenda para recuperar a través del voto la democracia en el país. Pero y Venezuela mantienen una tirante relación desde que Kuczynski asumió sus funciones en 2016 y solicitó crear una liga de países amigos para atender la crisis venezolana y promover una transición. Terminamos así nuestro resumen de noticias internacionales. Recuerde que si es noticia en el mundo es noticia en CB24. Les acompañó Alejandro Ramírez de parte del equipo de CB24. Le deseamos como siempre un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.